¿Qué pasa con Andrés Romaniuk? Bueno, acá estoy con mi kinesiólogo Andrés Romaniuk, también kinesiólogo de uno de los integrantes del equipo campeón de Copa Davis, Guido Pela. Y vamos a mostrarles un poco de la recuperación en segundo saque. Un poquito del backstage. ¿Qué vamos a hacer, Andrés? Bueno, ahora Andrés va a hacer unos baños con agua fría, con lo que se llama crioterapia. Eso lo que hace es mejorar los tiempos de recuperación y a partir de eso uno puede exigir un poco más en cada uno de los entrenamientos. Bueno, gracias Andrés. Dale. Vamos. Bueno, acá me voy a metar en el famoso baño de hielo, crioterapia. ¡Oh! Los primeros segundos son los fríoles. Bueno, voy a intentar explicar bien de qué se trata esto ya que la estoy pasando un poquito mal. Como decimos hoy dos minutos, son doce. No sé bien por qué son doce, ni once, ni trece. Esto se hace para regenerar al final de cada día, o sea, partido de torneo. Y en este caso lo estamos haciendo un miércoles a la tarde, mitad de semana, para recuperar bien los músculos y rendir mejor jueves y viernes. Lo que hace el baño de este hielo, que después se lo voy a explicar mi parador físico, es generar un contraste con el frío. ¿Y qué otra cosa, Nati? Puedes hablar, ¿eh? Ah, puedo hablar. Ah, bueno. No, que esto se hace, claro, cuando tenés contracturas, el frío es una manera de relajar el músculo. Es una temperatura muy, muy fría. Siempre muchos de los profesionales lo hacen para relajarse y estar al día siguiente mejor. Y lo hacen en miércoles, que es la mitad de semana, para estar jueves y viernes, como más renovado muscularmente. Bueno, muy bien, hiciste la tarde, ya parece. Y está a, bueno, acá tenemos el medidor. Y bueno, está a cinco grados.